Bien, bienvenidos, estamos en Cocineros de Noche, bienvenida Cam Pérez, bravo que venir, bienvenido a Pablo Martín, aplausos, aplausos, aplausos generales, esta receta, bueno, vos la herida no rellena de carne, pero está muy buena, la idea es sumar, es que entre todos aportemos algo y tomamos mejor, podemos sacar la carne, le sacamos la carne, le sacamos la carne, hacemos un relleno vegetariano y queda espectacular. Bueno, ¿qué vamos a hacer los zapallitos? Quiero mostrarles esto que tengo acá, a ver, estos zapallitos, ya, ¿ves? Vamos a hacer dos técnicas, ¿sí? Primero vamos a cocinar el zapallito y después vamos a cocinar el relleno. Pero veo que lo cocinaste el tiempo justo, porque creo que hay mucha gente que sobrecocina los zapallitos, ¿viste? Exactamente, ¿qué pasa? Viste que el zapallito a veces te queda arrugado, como si fuese una pasa de uva, para que no te pase esto, vamos a empezar con la receta, ¿sí? Digo, el zapallito, tiene dos partes, ¿sí? La más finita, le vas a hacer un corte chiquitito solo para que el zapallito te apoye. Perfecto. ¿Sí? Y esta, lo que voy a hacer es, ahí, sería tres cuartos, ¿sí? Para que poder rellenarlo. Perfecto. Empezar a huecar. Creo que hay gente que lo corta a la mitad, entonces le quedan más peticitos los zapallitos rellenos. Estos son más tentadores porque son más altos. Hoy alguien me dijo que los cortaba a la mitad, pero ¿qué pasa? No te entra tanto relleno. Claro. Está bien igual, pero no te entra tanto relleno. Muy bien, muy bien. Podemos ir rellenando con esta cuchara que es fantástica, ¿sí? Con la noce entero o con la que tenés en casa. Perfecto. Que también se puede, ¿sí? ¿Usás eso que sacás o se usa para otra receta pero no para el zapallito? Lo vamos a usar para el relleno del zapallito porque nos va a dar untuosidad, cremosidad, ¿sí? Y esto no engorda absolutamente nada. Muy bien. Así que está muy bueno. Muy bien. Le saco hasta donde tiene la semilla. Mirá, no sé si se llega a ver. Tenés que sacarle hasta que no se vea más la semillita. Perfecto. Porque si te pasás, lo que va a pasar es que se te va a abrir el zapallo. Claro. Y al relleno se nos escapa todo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, así hacemos con todos los zapallitos. Bien. Y el relleno lo vamos a picar. Perfecto. Arrancamos así. Me gusta, hay que darle una vuelta de tuerca a los zapallitos rellenos. Hay gente, y te digo porque mis compañeros de la tarde, se resisten a veces a hacer zapallitos rellenos porque lo asocian a una comida de cuando eran chicos que decían, no, en mi casa no lo hacían bien. Pero el zapallito relleno puede ser muy rico como estos que está haciendo Kami. Así que anotá los secretos que nos da ella para convertirlo en algo supremo. Bien sabrosos y le podés ir agregando el sabor que vos quieras. Yo en este caso voy a utilizar orégano y ají molido. Podríamos ponerle comino también, que le queda muy bien. Sí. Si no le tengan miedo al comino, que en poquita cantidad queda copado. Muy bueno. Bien, tenemos el relleno del zapallito que acabamos de ahuecar, ¿sí? Sí. En casa vamos a ahuecar unos 10 zapallitos, más o menos para esta receta. Perfecto. Vamos a picar cebolla. Muy bien. Vamos a picar la cebolla. Muchas verduritas coloridas y agradecemos a la Corporación del Mercado Central, ¿eh? Por las frutas y verduras que nos proveen siempre. Técnica de cortado de cebolla. Kami, ¿querés tirar alguna? Ahí va. Estás buena para esto. Vamos a hacer unas tiritas, ¿sí? Con la punta del cuchillo para arriba. Nunca la parte de abajo. Sin llegar al nudo, ¿no? Sin llegar al nudo. Dejo acá como para que se queden agarradas. Las capitas. Las capitas. Ahora lo que voy a hacer es partirla al medio. Bien. Si yo la quiero partir de nuevo, se me va a mover todo y se me va a abrir. Se empieza a abrir más, ¿no? No pasa nada. Hasta ahí. Perfecto. Y ahora lo que hago es volverla a juntar y de nuevo con la punta del cuchillo. No intenten hacer esto porque se les va a abrir. Sí. Le vas dando ahí un cuchillo afilado. Eso, bien afilado. Esto para cortar la cebolla en cuadraditos chiquititos. Y vos que tenés un restaurante que laburás como loca ahí en el restaurante, ¿cómo hacen para mantener los cuchillos afilados? Mirá, tenés... Todos los días. Tenés la chaira, que es fantástica. Tenés la piedra. Y si no, directamente la mesada. Sí. Nosotros tenemos una mesada de... Es como esta, pero de ñolit. Sí. Y podés pasarle directamente el cuchillo sobre la mesada, 45 grados para un lado y para el otro. Perfecto. Suavecito. Y eso te asienta el filo. Te asienta un poco el filo. Muy bien. No le des muy fuerte porque podés romper el filo, lo podés... Perfecto. ...como comer. Muy bien. Pero de verdad que tener un cuchillo afilado te da mucha felicidad al cocinar, ¿vieron? Obvio. Es el 70% del trabajo. Miren los cuadraditos. No hacen mucha fuerza. Sí, tal cual. Cuadraditos. Esto que te quedó acá no lo voy a tirar, lo voy a volver a cortar. Ajá. Ya me quedó más fácil porque está chiquitito. Perfecto. Así que voy ahí. Y lo picás. La semana pasada dimos un tip para no llorar. Para no llorar. ¿Cuál? ¿Hay alguno? Sí. A ver. ¿Cuál? La antiparra siempre, ¿eh? La antiparra. Eso no falla, obvio. Pero si querés evitar la antiparra, llevas la cebolla al freezer 5 o 10 minutos antes de cortarla o a la heladera. También la dejas un buen rato. Bien. Porque es muy volátil el ácido que tiene la cebolla. Entonces evita que vaya al ojo y no vas a llorar. Científicamente comprobado eso, ¿eh? Sí. De verdad. De verdad. Sí, sí, sí. Buenísimo. Les tiro otro tip. Ya lo vas a conocer al mago Pablo vos. Ah, el mago Pablo. No lo conocías. A ver. Yo uso lentes de contacto y no lloro porque se ve que me tapa y no sé llorar. Claro. Muy bien. Pero no se vayan a poner lentes de contacto para cortar cebolla. No, claro. No tiene sentido. No, lo que hago yo cuando corto la cebolla es tratar de hacerla sin que larguen mucho líquido. ¿Viste? Te salpica el líquido y ahí es cuando empiezas a llorar. Bueno. El cuchillo tiene que estar bien afilado. Tal cual. Sí. Y mirá los cuadraditos perfectos que está cortando de morrón. Bueno. La idea es. Ahí está el tip. Vamos acá. Vamos a hacer con la misma capa del morrón. Le saqué un poco del grosor. Sí. Un poquito nada más. Y ahí voy. Con la punta del cuchillo hago bastoncitos. Bien. Súper simple. Lo muevo ahí. Sí. Y ahora voy acá. Perfecto. ¿Qué pasa? Cuando la cáscara se pone para arriba te va a costar un poquito más. Así que yo te recomiendo que para abajo la cáscara. Es una gran diferencia esa. Y ahí chiqui chiqui. Ahí chiqui chiqui y se puede cortar perfectamente. Excelente, Gami. Excelente. Bien. Entonces, parte del relleno es la cebolla, la pulpa, el zapallito, el morrón y le vamos a poner también un poquito de aceite de oliva. Excelente. Los vegetarianos como peprito también pueden reemplazar por cebada, ¿no? En vez de la carne. Arroz. ¿Qué se le ocurre? Arroz mineral. Quinoa mijo, tofu también y tentejo. Ah, le mirá a las cejas también. Para la carne picada. Está bueno. La misma receta que ahora hace Cami. ¿Trigo burgol? Claro, trigo. Va muy bien. Cualquier legumbre. Claro, cualquier legumbre. Para todos los que están en casa y quieren anotar la receta, ya decimos, hay gente que anota, pero no tantas. Si te las voy a anotar en el QR que va a aparecer en el zócalo, es ese cuadradito blanco y negro tipo un código de barra. Bueno, agarrás el celular. Si tenés una aplicación para leer QR, si no la tenés, te la bajás, que es gratuita, escaneás el código QR y te lleva directamente a esta receta que está haciendo Cami Pérez en este momento. Ahí, ¿no? Ahí está. Yo nunca sé. Ahí está. Bueno, y así arranca esta receta, así, marchando primero el relleno. Perfecto. Como siempre digo, mucho sabor. Vamos a agregarle aji molido. Aceite de oliva habías puesto. Aceite de oliva pusimos. Puedes usar un aceite natural también, un aceite de girasol, maíz. Muy bien. Y sal. Claro. Ahí. Es importante la sal acá. Sí, para que empiece a alargar los líquidos. Excelente. El morro, la cebolla, mismo el relleno del zapallito. Sí. La pulpa del zapallito también te va a alargar líquido. Claro, porque tiene mucha agua. Y te va a ayudar a que genere una cremosidad. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos ahí con la cucharita de madera. A revolver nomás. Este es el alma de tu zapallito. En este momento vos le podés poner lo que quieras. Querés ponerle tomillo, querés ponerle una ramita de romero. Sí. Es cierto que el zapallito como vegetal tiene un sabor muy suave. Entonces está bueno esto que está haciendo Kami de condimentar mucho el relleno para darle potencia. Es suavito. Claro. A esto le vamos a agregar la carne, ¿sí? Para esta cantidad de media cebolla, medio morrón, le voy a agregar unos 200 gramos de carne. ¿Qué elegís para esta receta? ¿Un grasa, sin grasa? Me gusta que tenga un poquito de grasa. Viste que hay recetas que las pedís desgrasadas totalmente. Sí. ¿Viste? ¿Puedes pedir la picada común? ¿Picame picada o pedís picame este corte de carne? Puedes pedirle la picada del día del carnicero y te agarrás unos pesitos. También podés decirle que te pique, no sé, qué le puede picar. Un rosbif, por ahí un rosbif que tiene bastante grasita, ¿no? Una paleta. Por ahí una paleta. Una tortuguita, cortes bastante económicos, que son duros al comerlos hervidos o sellados. Eso te lo pica el carnicero y mirá, queda ahí. Te queda genial. Bueno, lo importante es que no tengan esos pedacitos, ¿viste? Como que me quedan de hueso o de tendón. Sí. Eso sí es importante que no tenga. Señor, por favor, sáquenle el tendón. Eso yo reviso la carne antes de... Sí, bueno, porque... ¿Pero cómo haces? Sí, soy media enferma. Perdón. ¿Qué le he tirado nada? Sí, sí, sí. ¿En serio? No me gusta que tengan los pedacitos esos, así que... Es una genia. Te lo reviso todo. Lo revisa todo. Bueno, mientras, esto se empieza a hacer, ¿sí? Lo moví un poquito, pero la idea es que la carne se empiece a enamorar de todos los vegetales y se cocine. Perfecto. Vamos acá, tenemos agua hirviendo. Muy bien. Esa agua hirviendo va a ser para cocinar los zapallitos. Y Pablo se vino con información, pero exclusiva a este programa. Hola, ¿es cierto? Te voy a dar un poco de información sobre los zapallitos. Primero, los zapallitos tienen buen aporte de agua, hasta un 93, 95% los zapallitos son ricos en agua. Obviamente está concentrado siempre en el centro, por eso Cami es lo que recién dijo. Los zapallitos acá tienen buena cantidad de vitaminas y minerales. Estamos hablando de vitamina A del complejo B, C, E y minerales se caracteriza por tener hierro, obviamente, en la piel, calcio, un poco se... Tiene buen aporte de minerales. Y acá está muy bueno esto de elegir el zapallito, mirá, perdón, me acerco acá para mostrarlo y graficarlo. Fijate el color de este zapallito, es un verde que brilla y la piel está súper, súper compacta. Entonces cuando vayas a elegir un zapallito, tócalo un poquito. Si el verduleo te dice, no me toque la mercadería, decían, dejame un cachitito, porque si se siente un poco hueco el zapallito, eso significa que es viejo. Viste que a veces el zapallito por afuera tiene como una parte como si fuese rugosa, como que raspa. Yo siempre los compro sin eso, le digo al verdulero, pero sin el rasposo, le digo yo. Son cachados en realidad eso, ¿no? Porque tiene una melaza, una cosita ahí adentro, que en realidad se van cachando y se forma esa rugosidad que vos decís. Tengo otro dilema con el zapallito que les comparto. ¿Vieron que algunas veces los zapallitos vienen amargos? Sí, sí. Mi consejo es probarlo en crudo antes de usarlo, porque en este caso no pueden estar separados, pero si un zapallito está amargo en un salteado, te arruina toda la preparación porque hace que todos sean amargos. Entonces probá en crudo cada zapallito antes de mezclarlo y si está amargo, tiralo, porque no hay manera de sacarlo, lamentablemente, no hay manera de sacarlo y no te avisa la verdulera. Sí, no, lo podés cambiar, decirle, mirá, el zapallito está amargo. Claro. Le puede pasar eso también, lo cambiás por uno que no esté amargo. Importante eso. Ya los veo probando con el verdulero, el zapallito. No, así es el zapallito. Bueno, momento importante, ¿sí? El zapallito dijimos que tiene dos cocciones, ¿para qué? Para que no te quede todo rugado como una pasa de uva. Sí, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el zapallito ahuecado y lo vamos a sumergir en agua hirviendo, sal, abundante sal, como si te comiences una ola, y un poquito de bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato de sodio que le va a fijar el verde, le va a fijar la clorofila. Excelente. Todos los vegetales verdes tienen clorofila y los podés fijar con bicarbonato de sodio. Excelente. Vamos a hervirlo, nada, ¿eh? Son dos minutos. Viste que es cierto eso que decís al fijarle el verde, porque hay muchos zapallitos al horno que parece que está como marroncito el zapallito, como que perdió la frescura. Y tal vez porque no fueron cuidados como los... Vas a ver cómo ahora va a pronunciarse ese verde. Claro. Mucho más. ¿Y cuánto tiempo de cocción para que no se ablande como una pasta, como decís? Dos minutos como mucho. Ok. Yo lo acabo de poner y ahora ya en breve lo saco. ¿Tapamos la cacerola o no? No, no, yo la... Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Así se ven. Perfecto. Como se va cocinando, ¿sí? Muy bien. Ahí va. Dos minutos nada más. Sí. Para que te quede firme, pero que también se cocine un poquito. Muy bien. Y quizás eso también le quita un poco la amargura al zapallito. Puede ser. Ahora que me puse a pensar. Puede ser, pero es como que es la oveja negra, el zapallito amargo, ¿viste? El zapallito amargo. Que es muy amargo. Con el zucchini, ¿no? Con el zucchini también pasa. Es el primo, el zapallito alrededor. Y el pepino. Y el pepino también pasa, sí. Con la cáscara, sí. Tenemos que llamar a un especialista que nos explique qué es lo que le hace amargo en algún momento. Muy bien. Bien, vamos a agregarle a nuestro relleno un toque de salsa de soja, ¿sí? Está rico. Esto es muy original. Ahí va. Tu abuela no lo hacía así. No, la abuela no lo hacía así. La abuela no lo hacía así, pero le ponemos un poquito de salsa de soja que le va a aportar sabor. Sí. Sí, y también le va a aportar humedad. Es importante para nuestro relleno. Muy bien. ¿Sí? Ahí, la carne se cocinó. Yo no la quiero sobre cocinar esta carne, ¿eh? Sí. Vamos a cocinar hasta que se le quite el rojo. Una vez que se pone paliduchi. Y listo. Y se cocinó la cebolla, se cocinó el morrón. Ya podemos empezar a hacer nuestro relleno. Excelente. Se viene en minutos nada más nuestro especialista en cocina italiana, Leo Fomarola, que va a hacer una sfoglia siciliana. Si no sabés lo que es una sfoglia, es como ese arrollado, como un strudel, una masa muy finita, con mucha cantidad de aceite. Y ese magistral relleno de brócoli y chorizo que no puede ser más rico para chuparse los dedos, me dicen por acá. Va a ser dos sfoglias sicilianas. Así que es una receta muy original, muy rica, que no te podés perder. Muy bien. Sacamos acá el zapallito. Sí. ¿Ves como el verde quedó totalmente verde? Se ve ahí la diferencia. Como si estuviese crudo. Si no te dicen, creés que está crudo, ¿eh? Pero tiene una leve cocción. Excelente. Bien. Apagamos los fuegos acá, Gla. Sí, la apagamos. Dos asistentes también, ¿eh? Escuchamos. Creo que genial. Te ayudamos, don Pablo. ¿Te contás un chiste, Gla? No, hoy no. Por favor, que no se cuente. Dijo que no. Te lo contás los finales de ayer, ¿no? Los remates de ayer. Ahora sí, mandamos nuestros zapallitos al horno para que se vayan gratinando. Genial. Y yo ya empiezo a rellenar estos. Tenemos la cebolla, el morrón, la carne y el agregado de ají molido, orégano y también un poquito de salsa de soja. Excelente. Bien. Perfecto. Para rellenar, entonces, vamos a usar queso. Sí. Queso muzarella. Un excelente queso y lo tengo por acá. Hashtag Musa por el mundo. El primer viaje gastronómico donde en lugar de volar, morfas. El sábado 2 de noviembre no te pierdas de participar del evento gastronómico Musa por el mundo barraza y de usar de las mejores hamburguesas de México, Argentina, Estados Unidos e Italia. Todo lo recomendado será destinado a la Fundación Techo. Entérate cómo inscribirte en las redes sociales de Lácteos Barraza. Barrraza, el sabor de la familia argentina. Excelente, qué rico. Bueno, vamos ahí entonces con la mozzarella, que esto también le va a aportar humedad. Sí. Está bueno que el relleno sea untuoso, sí, para que no sea un zapallito seco. Un zapallito relleno sin queso en algún lado no está bien visto en esta familia de cocineros de noche, ¿no? Ah, bueno, ahí va, ahí va. Bueno, con tu... Perdón, Pablito no le pone. Perdón, Pablito no le pone. ¿Está bien visto o no está bien visto? Para los que comemos lácteos solamente. No, está bien, está bien. Obvio, el queso levanta. No lo sabe, obvio, obvio. Bueno, entonces voy a mezclar el queso, ¿sí? Sí, bastante cantidad de queso, la carne con el jugo, vamos ahí. Ese jugo es clave, no lo vayas a sacar, por favor, claro. El juguito. Muy bien. Ahí vamos. Y muchos que le ponen arroz también, ¿viste? Ahora estoy recordando recetas clásicas, algunos rellenos. Claro. Puedes usar arroz negro también. Sí. Está buenísimo. Sí. Bien, vamos ahí entonces. Un poquito de sal al zapallito por dentro, un poquito. Así, ¿verdad? Alimenta todo también. Ahí va. Sí, es fácil. Muy bien. Muy bueno. Mirá, mirá este quesito. Tiene un olorcito esto, muy tentador. Vamos ahí con toda la carne y cuando llegamos a la parte de arriba, ¿qué hacemos? Ahí vamos a apoyar ahí. Quiero decir, ¿le pones copete? Le pongo un copete, obvio. Sí, sí, el copete. Ahí aplasto, mirá el jugo que sale. Claro, sí. Ya sabemos que el zapallito va a estar bien, bien húmedo. Perfecto. Ahí. Muy rico. No es cualquier zapallito este, es un zapallito, un señor zapallito. Mirá, ahí va. Muy rico, sí. Ahí va, lo voy a cubrir con un poquito de queso. Y acá viene un secreto que es uno de los que más me gustó de esta receta, que con taque le pones arriba. Un poquito de ají molido, un poquito de orégano y ahí viene el pequeño secreto que a mí me encanta que es polenta. Wow. Así. Vamos a ponerle polenta, así como viene. La que viene rápida. Exactamente, la que viene instantánea. Perfecto. Instantánea. Se quita arriba. ¿Para qué? ¿Qué hace eso con a mí? Eso lo que va a hacer es que le va a aportar algo crocante también al zapallito. Siempre está bueno jugar con las texturas de la comida. Muy bueno. Así que le va a aportar ahí un... Gran detalle. Un crocante. Y lo que también es tentador de esa foto que estábamos viendo ahí es que no están abandonados en el mundo del plato los zapallitos, sino que están nadando en un mar de felicidad. Están en un mar de felicidad que le vamos a hacer ya mismo. ¿Es como una crema eso? Vamos a hacer entonces cebolla. Sí. Aquí vamos a hacer una crema de cebolla y vino para acompañar este zapallito. Vamos a agarrar entonces aquí la crema, el vino, fuego fuerte, un poquito de aceite de oliva, apenas, porque la crema tiene mucha grasa. Esto es simplemente picar una cebolla. Perfecto. Mientras la se lleva todo para rellenarle más zapallito. Exacto. Lo somos mucho para el horno. Ahí está. Somos mucho. Más cebollitas. Sí, está más ocho. ¿Cuántos somos? Llegó el aroma. Lo suficiente para que haga más zapallito. Claro. Ahí. Picás otra cebollita. Ahí estamos. La cebolla, simple. Sí. Hasta acá. Una vez que la cebolla empieza a cambiar de color, vamos a poner un poquito de sal, le vas a agregar el vino. Perfecto. Blanco. Ahí va. Vino blanco. Blanco. Vino blanco. Entonces tenemos por aquí la crema y el vino blanco. Muy simple. Muy simple. La salsita, cebolla, vino blanco. Ahí va. Esto es simplemente que evapore el alcohol. Sí. Le agrego orégano. Orégano, perejil, lo que quieras le podés agregar. Muy bien. Sí. Y la crema. Perfecto. Listo, perfecto. Lo podés mandar al horno. Nada que ver con servirlos solos que con sobre esa crema de los zapallitos. O una salsa de tomate, Pablo. También, una salsita de tomate. Si no comés lácteos. Exacto. ¿Ves? Y ahí esperás a que se cocine un minutito la cebolla. Muy bueno. Y ahí estamos. Muy bien. ¿Tenemos los zapallitos del horno? Salen del horno. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura de horno? Yo los puse así como están, ocho minutos en el horno para que gratinen 200 grados. Horno bien, bien fuerte. Fuerte. O sea, podés tener listo, por ejemplo, esto en la heladera, en esta instancia. Total. Desde la tarde o del día de la mañana y cuando querés comer lo mandás al horno. Y cuando llegás cansada de trabajar decís, bueno, me meto unos zapallitos en el horno, ocho minutos y están totalmente listos. Muy bueno. O en el freezer también. Bueno. Estás pensando en el freezer. Se puede, claro. Claro. Porque no tiene huevo, entonces va perfecto. Un montón de zapallitos. Uy, la pinta que tiene el chico, es muy espectacular. Es muy espectacular. Son un platazo, eh. Vamos a tratarlo más, entonces. Aquí tenemos la bandejita. Sí. Tiene la espatulita acá, claro, me tiene todo. Muy bueno. Fíjate que todavía están crujientes los zapallitos, no es un zapallito que se cae. Claro, no es una baba el zapallito, no, tiene textura. Ni tampoco se nos hizo la pasa de uva que decíamos antes. Tal cual. Sí, es otra técnica, es otra manera de hacer zapallitos. Muy bien. Cada uno tiene la suya. Hoy te expliqué la mía, espero que les haya gustado. Excelente. Y tenemos aquí la cremita. El mar de felicidad. El mar de felicidad. Aplaudimos. Aplausos.